Y la gente lo pide, la gente lo tiene ¿Cómo están chicos? Mi nombre es Ramiro y el día de hoy Primero que nada quiero decir que hice un apodo, o sea, hice una votación para cómo les debería decir O si Ramimidos, o si Ramiritos, o si Voidmiros Y por un punto iba ganando Voidmiros, pero... O que terminó ganando Ramiritos, pero un cuate comentó que les diga Ramitas Y la verdad me gustó, o sea, ahora ustedes, mira, ya no es que quieran Todos los que están viendo este video ahora mismo, ya son Ramitas, son parte de esta comunidad No pueden salir, bueno El día de hoy vamos a jugar Happy Wheels, porque me retaban a jugarlo Y vamos a ver si hay niveles de mío, o sea, vamos a ver si hay niveles de Ramiro Fazbear NES Mario Level 1-1 Ok, nivel de Mario A ver, que hay que ir para atrás Ah, no puedo ir para atrás, ok A ver, los controles eran los de siempre, ¿no? De que abajo, arriba Perreo, insano Perreo Hasta el suelo, hasta el suelo ¿Cómo me soltaba del pobo? A ver si se trago bien raro ahí Agua, ¿cómo me soltaba? Me acuerdo que había un botón para soltarse, ¿no? Ah, con la Z Ok, vamos a reiniciar el nivel Venga, venga Oh, it's me, Mario Chinguetas Ah, ¿por qué se está trabajando tanto? Esa ni siquiera es la canción de Mario A Para, para, para O sea, si la de Mario A1 no es Es la del 2 o el 3, no creo que era del 2 Oh Vamos a ver Estrategia Pro Hey, ¿qué tal? Hey, mira esa mierda, hombre Mira esa mierda, mira a mí Oh, sí Oh Acabamos, acabamos Perreo, perreo Eso mamona Trábate Trábate juego Trábate Uy ¿Por qué sigo cantando en el Mario 2? A ver Aquí había un secreto, ¿no? Aquí había Yo me acuerdo que en el Mario 1 Aquí había un secreto en esta tubería Uy Casi me rompo el cuello Ahí, a ver Oh, a la vez ¿Por qué se traba? What the hell, me? Uy Uy No No Uy Uy La salvadota Ok Uy La estamos haciendo bien, eh La estamos haciendo bien La estamos haciendo bien Pa, pa, pa Ah, chinguetas No 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 Chinguetas Ok A ver Vamos a hacer speedrun Speedrun master Pogomaster Chécate esta estrategia Esta calidad Mira Oh yeah Ramiro Lo estás haciendo demasiado bien ¿Cómo eres tan bueno en este juego? No sé, amigo No sé Según te puedo decir que soy demasiado bueno Jodigo Ramiro Paz En la tienda del Fortnite Uy 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 Chinguetas Me trago y todo, eh Pero no me detiene el lag A ver No sé por qué se laggea el juego, por cierto Uy Uy Zoinks A la bestia A la bestia Vete, vete, vete Paciencia, paciencia, paciencia Ahí Uah Venga Pero hoy me voy a caer Claramente Vamos Despacito 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 Tranquilita Despacito A la bestia Uy 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 Hasta para allá Hasta para allá No Uy Cuidado con los cuchillos Casi me cae, güey Uy A la bestia Ups I'm Oh, ¿qué dice? I'm out of Shape What? Shapes Oh, ok, ok, ok Pensé que era lava Y yo a la bestia Yo no recordaba si el Mario Bueno, pues aquí ya no debería de haber problema, ¿no? O sea, era todo derechito Creo que si había una caída más adelante Pero Con cuidado Con cuidado Con cuidado Uy Perfecto Perfecto ¿Viste el control total que tuve ahí? Uy Vamos Ya estamos a la meta Esto va para todos los que no creían en mí Y para los que creían en mí Muchas gracias Muchas gracias Uah Yay Boltrow Por Marcus56 A ver Hello Ok, a ver Si ponemos la bolita aquí En death Uy, a la burger Hijo tu pinkie Madre, está bien alto el volumen Procuraré no morir Porque Deja tú que muera el mono O sea, literalmente Se me destruyen los oídos Hijo tu No No, no, no Mis oídos no Chinguetas Vamos Fregados Ahí está Ahí está Uy, los arpones me están A la burger Vamos Vamos Uh Perfecto Las últimas dos Bolas Defeat the rover Vence al ladrón A ver Press to start Oh Oh Dios mío ¿Qué estoy haciendo? A ver No sé qué tengo que hacer Pues una para empezar Como le tengo que dar click Ah Ah Ganamos Vencimos Realmente Vencimos al ladrón Let's go Yo creo que eso merece una suscripción A ver Agárrate la cuerda Tengo que rápidamente Hacer el movimiento sensual Toma eso A la burger Vencimos al ladrón Lo siguiente Nos lo llevamos a limpiar I'm back ¿Quién está de regreso? ¿Quién sabe? Pero el chiste es que está de regreso Ok, a ver Vamos a elegir al Al viejo Banana speedrun Long yellow fruit A ver Ojo Ojo Burgerico Topinqui Madre ¿Qué necesidad había de hacer eso? ¿Hola? Sí ¿Por qué todavía puedo mover la bici? A la burger ¿Qué está pasando? A ver Vamos así Vamos así Iba a reiniciar Pero así se puede Así se puede Así, así mero Así mero Venga, venga Perepe 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 No sé cómo sigo vivo Pero lo vamos a lograr Ay A la burger La pierna está peladeando La pierna está pedaleando sola A ver Uy Jingle bell Jingle bell Jingle Jingle bell A vol A vol Chinguetas Sube No No Ah, ¿sabes que había una mina ahí? Ok, 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 ok Todavía se puede Todavía se puede Todavía se puede Se puede Se puede Se puede, señores Uff Uff Al igual que Las bananas Este nivel Me la va a pelar Uy Uy Ya voy a shot Vamos Vamos Confira en mí Se puede No sé qué tiene esto de speedrun Pero Chinguetas Vamos a hacer La del sacrificio Ok, no Le acabo de hacer Tremenda Le acabo de hacer Tremenda Fatality Al chavo Uy Salté la Salté la mina Ok, el sacrificio valió la pena No, no De hecho no Pero Chinguetas Se está trabando el juego Porque se me está trabando el juego Así para empezar Ni siquiera es como que Es un juego tan pesado Uy Jio Sube Vamos No tenemos al niño ya No sé cómo llamarle Timmy Sería muy genérico ese nombre O sea, llamarle Hola El niño El niño se llama Hola Vamos Hola ¿Cómo estás? A ver Hola Vamos a ganar Hola Hola A ver Chinguetas Uh Sube niño Sube Sube tu Uh Uh A la A la A la A la Corre Corre Sube Sube Lo siento Lo siento Hola Es parte de Banana Speedrun Lo requiere así A ver Chinguetas Sube Sube Kill your boss Jejejeje I love grey grey Ok Vamos a elegir este Porque vamos a Luis Are you stupid? You're fire De que eres tonto Te has despedido No eres bueno Eres 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 flojo A ver Que de acá Achua Achua Porque había un pollo Pa'ca de la nada A ver Uah Pero me va a despedir Yo lo voy a despedir Pero de la vida Lo voy a despedir De la vida Ganamos Neta Si ganamos Neta Ganamos Ganamos Créanme Créanme Dani Rep Llega a casa Ok A ver Vamos a ver Si es cierto Dani Rep Hola Dani Rep Veamos a UL Yo soy Dani Claramente Yo soy Dani Rep Este Como están chicos Al rato voy a subir 5 y 2 de GT5 Intente que no te quiten el refresco de cola Al terminar el nivel Ok A más rápido voy a menos saltar No entendí Increíble No entendí Ah Tenía que picarle a saltar Claro No Me refresco de cola Venga Santacruz se cae a la izquierda Toma Toma Chinguetas Porque si no me pasa lo mismo A ver Toma 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 No Mira Me refresco de cola Se quedó atrás Toma Y pensé Literalmente Estoy empujando Con toda mi Mi fuerza Todo mi ser Este Increíble El amor Es una María Jingle 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 Quítate Puyo Y lo primero que se me cae es su asoda ¿No? Claro Claro Mira parece que tengo esa arma del Rafael De las tartumas ninja clavada en el pecho Pero no es así Tengo esa arma Porque Así Porque me sube El nivel de poder A ver Quítense a la roña Tengo un hacha Y no tengo miedo De usarla Quítate Quítate Parece que por fin Estás despejado A ver Me lo llevo a la casa ¿O qué? Oh shit Nice Toilet A ver Relatable Y bueno Esto ha sido Happy Wheels Espero que les haya gustado Que si les gustó Suscríbanse Para más videos Del señor Ramiro Como no Y en sí Agradecerle a todos Los que están comentando Y apoyando los videos Muchísimas gracias Quiero recordarles Que tenemos página De Facebook Twitter Y vayan a seguirme aquí Que pronto vamos a empezar A hacer los directos Yo les diré Que onda con las fechas Y todo Pero bueno Eso sería en general ¿No? Sin más Este ha sido Ramiro Y nos vemos en el siguiente video Bye bye